Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profe Emi y estoy súper feliz de estar un domingo más con ustedes. Espero que estén pasando súper bien en familia, haciendo las tareas del cole y sobre todo, dando gracias a Dios. Quiero decirles que antes de empezar la clase, vamos a orar para que todo nos vaya bien hoy. Cerramos nuestros ojitos y juntamos nuestras manos. Señor, te damos gracias por un día más, te damos gracias porque hoy nos vas a hablar por medio de tu palabra. Te pedimos que toques nuestro corazón y que cada día nos podamos santificar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, chócalo 5 virtual y vamos a la clase. Para iniciar la clase, chicos, vamos a usar hoy una Biblia real. No vale usar celular o tablet. Así que rápido, anda a buscar tu Biblia, que yo también voy a buscar la mía. ¡Ay! ¿Dónde estará? ¡Me voy a buscarlo! ¡Sí! Ahora a Jem y Biblia. Y ¿saben qué, chicos? Ahora que todos los tenemos, vamos a buscar el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 14. Aquí está en el Nuevo Testamento. Y si no sé dónde está, voy a pedirle ayuda a mami y papi. Ahora vamos a leer juntos nuestro versículo. Dice, leemos, todos ellos se reunían siempre para orar con los hermanos de Jesús, con María su madre y con las otras mujeres. Chicos, qué gusto conocer más acerca de Jesús. ¿Se acuerdan que cuando Él estaba con nosotros, Él tuvo a sus amigos, los discípulos y otros amigos que siempre estaban con Él? Y ¿saben qué? Antes que Jesús vaya al cielo, Él les dejó muchas promesas a sus amigos. Pero había una cosa. Jesús, Jesús les dijo que tenían que esperar siete semanas. ¡Ay, chicos! ¡Eso es mucho tiempo! Chicos, no se desesperen. Tranquilos, tranquilos. Vamos a caminarnos. Recuerden, chicos, que la palabra de Dios nos dice que cuando debemos esperar es con un propósito. Dios nos pide que confiemos en Él mientras estamos esperando sus promesas. Así como Jesús le dijo a sus amigos. Chicos, ahora quiero hacerles unas preguntas. Van a limpiarse bien las orejitas y abrir bien los ojos para poder responderlas. Pero, ¿cómo será que esperaron los apóstoles esas siete semanas? ¿Será que estaban tomando mate? ¡No! ¿Mirando la tele y Netflix todo el día? ¡No! ¿Jugando con la play a cada rato? ¡No! Chicos, en la palabra de Dios nos enseña que mientras esperamos las promesas de Dios, los apóstoles, ellos oraban juntos. Se reunían para compartir el pan, para cantar, para pasar tiempo de calidad entre amigos. A nosotros en este tiempo que estamos encerrados en casa debido a la pandemia, debemos hacer lo que ellos hacían. Y sobre todo, confiar en el tiempo y en las promesas que Jesús nos dio. Chicos, antes de terminar las clases, les quiero dejar un súper desafío. Vamos a responder estas dos preguntas. ¿Cuántos discípulos tuvo nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí con nosotros? ¿Y cuál era el nombre de cada uno de ellos? Para responder, vamos a pedirle permiso a mamá y a papá para usar sus redes sociales y subir un video respondiendo estas preguntas. No te olvides de arrobar a la iglesia y al ministerio Jusías y sobre todo usando el hashtag NiñosMQB en casa. Chicos, ya llegó el momento de despedirme. Nos vemos el próximo domingo. Les mando un abrazo virtual fuertísimo. Y que Jesús les acompañe siempre. ¡Les amo! ¡Suscríbete al canal!